¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis todos muy bien, que estéis haciendo muchas rutas y disfrutando de esta naturaleza que no os podéis perder. Pero hoy no venimos solos, hoy nos acompaña esta pedazo de guía de 18 rutas mágicas por España que han hecho nuestros amigos de Puelo Mágico. Próximamente, el día 11 de abril, o sea, el jueves que viene, vais a tener la suerte de poder adquirirla a través de su página web. De su tienda online, de la página web. Bueno Sandra, ¿y qué vamos a descubrir en este pedazo de guía mágica? El patrimonio cultural, la gastronomía. ¿La naturaleza también? ¡Hombre, eso es nuestra madre! Eso no puede faltar. Cada una de las 18 rutas nos enseñan que uno cuenta la proximidad de los pueblos entre sí o la temática. Una temática común. Y como sabéis muchos de vosotros, hemos colaborado haciendo los vídeos a través de todas estas rutas. Además, gracias a estas rutas vas a tener una experiencia única en la que vamos a salir beneficiados nosotros y las comunidades locales por nuestra visita, ¿no? Ayuda a dar valor a toda la riqueza que tienen estos pueblos y nosotros salimos de ellos más a gusto, más a gusto. Esto es ya un imprescindible en la guantera del coche, ¿eh? Por favor, al lado de donde tenéis los propiedades de seguro. Bueno, amigos, os animamos a que tengáis en vuestro poder esta fantástica guía y llenéis de magia vuestra ruta. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!